Y para nadie es un secreto que circular por la autopista Los Chorros es un verdadero dolor de cabeza. Un pequeño accidente de tránsito o un vehículo, carro o moto con desperfectos es suficiente para provocar un congestionamiento de proporciones desesperantes. ¿Qué se puede hacer para aliviar la situación en ese lugar? Un grupo de estudiantes dice tener la respuesta y Mónica Linares nos los presenta en el siguiente reporte. Vamos a ver. La carretera Los Chorros es una de las zonas más transitadas por automovilistas que se conducen hacia el occidente del país y también para zonas como Santa Tecla. Como todos sabemos ese lugar es propenso al desprendimiento de rocas problemáticas que no solo afecta a automovilistas, también a varias comunidades. Así que esta mañana con el objetivo de involucrarse en uno de los problemas que los aquejan alumnos de un complejo educativo de Colón, realizaron con esfuerzo una maqueta para solucionar esta problemática, la cual es una combinación de una propuesta realizada por el gobierno y también de ideas de los estudiantes. A continuación, más detalles. Los alumnos están planteando una solución en un túnel que proteja la parte que está pegada a la montaña y al mismo tiempo están tomando en cuenta la solución que ha planteado recientemente el Ministerio de Obras Públicas, que es el paso sobre la quebrada, que al mismo tiempo ayuda a descongestionar el paso. Como director de este centro me siento muy orgulloso de mis alumnos porque es una propuesta, una iniciativa propia de ellos, en donde también se presentaron a la Feria CIMAT, en donde ellos diseñaron la propuesta de la maqueta, en donde ellos también propusieron esta solución. Nuestra maqueta prácticamente consiste en crear un túnel a lo largo de la carretera Los Chorros, que está contemplado desde La Pedrera hasta el turismo de Los Chorros, ya que prácticamente ahí es donde se forma el congestionamiento debido a los derrumbes ocasionados a lo largo de estos años, desde el 2001. Entonces queremos hallarle una posible solución a esto. De eso nace la idea de crear un túnel, ya que la idea del gobierno es hacer un viaducto y pues solucionaría el congestionamiento, pero no solucionaría el problema de derrumbes. Entonces nosotros queremos, aparte de resguardar la vida de las personas, de nosotros los que transitamos esa carretera, queremos también descongestionar y nosotros no podemos tener, creo que, una mejor idea o es la que tenemos por el momento para poder solucionar lo que es este problema, ya que teniendo un túnel nos podemos proteger de lo que es las piedras que pudiesen caer a la carretera, que también estarían contempladas cámaras digitales para monitorear todo el movimiento dentro del túnel. Los alumnos también desarrollaron un presupuesto de gastos en donde contemplaron tanto maquinaria, mano de obra y también materiales. Definitivamente a través de esos proyectos ellos no solo demuestran su inteligencia, también sus ganas de ser parte de la solución de uno de los problemas sociales que los aquejan. Buenas tardes. Gracias.